Yo creo, yo de manera particular, dependientemente de todo lo que he aprendido y de la importancia del deporte para las personas que tienen alguna discapacidad y para los que no lo tienen también, en el sentido general, mente sana y cuerpo sano, que los griegos, que son el padre, los generadores, el papá y la mamá, si así se quiere, del deporte olímpico organizado, que era en eso como una especie de estandarte y demostrado a través de los tiempos, de la importancia del deporte en los seres humanos, independientemente de eso, nosotros desde el Conadis, desde la dirección ejecutiva, creemos que en este proceso que nosotros tenemos de visibilizar y de sensibilizar a la gente acerca de este sector de la discapacidad, creemos que el deporte adaptado es el generador de mayores imágenes, de fuertes imágenes, de fuertes ejemplos que nos van a ayudar en ese proceso, repito, de visibilizar y de sensibilizar a la gente. Yo acabo de asistir a la decimasegunda conferencia organizada por el Programa Iberoamericano de Discapacidad y el tema central tuvo que ver justamente con el asunto del derecho y la persona con discapacidad. que para nosotros luchar con el proceso de inclusión en sentido general de las personas con discapacidad en la sociedad, el camino más corto es que nosotros podamos empoderar al individuo y o a la familia acerca de su condición y de su potencial y que hay dos elementos esenciales que nosotros creemos que son importantes para eso, que tienen que ver con la educación y la inserción laboral de las personas que produzcan recursos, sea a través de un empleo o a través de alguna actividad de emprendimiento, pero que económicamente, acompañado de la educación, que con estos dos elementos, nosotros empoderamos de manera efectiva a la gente para que pueda luchar por su derecho. Si a eso tú le acompañas una actividad como el deporte y que la gente pueda desarrollarse y pueda trascender en esta área, nosotros tenemos una combinación formidable para nosotros hacer del sector de la discapacidad un sector que se gane su espacio, su respeto y su derecho por sí mismo. De manera que en esta mañana, Gerardo, Christopher, para nosotros como institución y para nosotros de manera particular como director ejecutivo de esta institución, es un honor tenerlos a ustedes en esta mañana y reconocer el esfuerzo extraordinario que ustedes han hecho y que se han convertido en ejemplo para nuestro país. Para el Comité Paralímpico Dominicano, su Comité Ejecutivo y todos sus atletas e instituciones que la conforman, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento al Consejo Nacional de Discapacidad y a todos los involucrados en este proceso de desarrollo de los paraatletas. A nosotros no nos extraña el comportamiento de nuestro atleta ya dominicano, digo de nuestro entrenador ya dominicano, que mencionaba Alberto Jansen. Jansen, él fue atleta guía, él está sensibilizado, él sabe lo que es una persona con discapacidad. Y ciertamente los paraatletas en la República Dominicana, cada día que pasa es más notorio la presencia de todo y cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos en el seno con voz y voto a la Federación de Atletismo. Sin embargo, nuestros atletas técnicos y dirigentes en las competiciones utilizamos la misma ropa de competición que utilizan los atletas convencionales de Atletismo, igual de otra federación. Solamente en cada evento deportivo mandamos la comunicación, esto es lo que necesitamos para nuestros atletas. Ese resultado de Cristofer, de Geraldo y de otros, no es de ellos y de sus familias, es del pueblo dominicano, es de todo. Y no podemos perder de vida, de vista y expresar nuestro agradecimiento al órgano rector del gobierno en materia de deporte y al Consejo Nacional de Discapacidad, por el apoyo que cada día nos dispensan a nosotros. Estamos visibilizándonos y eso requiere inversión de recursos. Y gracias a Dios, el trabajo que estamos haciendo desde el Comité Paralímpico nos está permitiendo ubicarnos en la agenda del gobierno para ser tomado en cuenta. De manera tal que este reconocimiento no es solamente a los atletas medallistas, sino al movimiento deportivo paralímpico de la República Dominicana. Esto tiene que penetrar en la sociedad, esto sensibiliza al más fuerte. Cuando esos dos muchachos que están ahí, estaban allá compitiendo. Yo tenía contacto directo con el señor que está detrás de ellos, con Alan, Jesús Urum, que fue de las primeras personas que nos visitaron en la oficina del Palacio cuando nosotros tuvimos la responsabilidad de que el viceministerio que yo encabezo sea como la sombrilla de este Consejo Nacional de Discapacidad. Algo que nosotros nos llegó, lo asumimos, hemos hecho muchos amigos aquí, hemos buscado soluciones, hemos tratado de ser un ente de situaciones, de que como en todo en la vida hay que siempre buscar la forma de que las cosas se hagan bien. Y cuando yo estoy aquí hoy, de frente a todas estas cámaras, y veo lo fuerte y las grandes cosas que puede hacer el deporte. Hoy, Castro y Melenciano son un orgullo de la patria. Pero yo quisiera que mañana existan más Castro, más Melenciano, y que la gente pueda conocer a estos muchachos, no después que ganan la medalla, sino antes. De que el pueblo dominicano se identifique con esos muchachos que han abrazado el deporte, que se han educado en base al deporte. Miren ahí en el video, cuando la madre de uno de ellos dice lo vamos a apoyar hasta donde él quiera. ¿Por qué ella dice eso? Porque seguro al lado de su casa hay un vecino que cogió un mal camino. Hay un sobrino que cogió un mal camino. Por eso yo digo siempre, cuando me toca hablar en público, que cualquier moneda suma dinero, no importa el monto, invertido en deporte, de cualquier gobierno en el mundo, y más en este, donde el presidente Abinader tiene un compromiso con el sector de discapacidad y también con el deporte dominicano, es un delincuente menos que tenemos fuera de la sociedad. Yo quiero que en el día de hoy, en su justa dimensión, nosotros le demos un aplauso de pie a estos dos muchachos. Aplausos.